Comienzan en breve las obras en el entorno del cementerio de Carrizal. Las mismas tendrán una duración aproximada de dos meses. Ingenio participa en las jornadas de la EDUCI organizadas por el Ministerio de Hacienda. La concejala Victoria Santana y dos técnicos municipales se trasladaron a Madrid para continuar trabajando en este importante proyecto europeo. Ampliado el plazo para participar en la consulta del Plan Director de las Zonas Comerciales Abiertas. El plazo se amplía hasta el 14 de enero de 2019. El Festival de Folclore de la Agrupación Folclórica Tacoremi cumple la mayoría de edad. Se celebrará este sábado a las 8 de la tarde en la Plaza de las Majoreras, en Carrizal.